Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RemanBelv2 Y yo soy un pato Que no, aquí polos vamos a traer una nueva serie que creemos que os gustará mucho Pues si, porque va a venir cargada de premios y de regalos para los mejores clips Básicamente vamos a hacer una serie de tops, donde empezaremos con un top goles y luego iremos haciendo tops variados Ah, si es que ya sabéis, no descartéis nada, goles de escorpión, goles de chilena, files, faltas que nos piten Y os preguntaréis, ¿y dónde puedo mandar estos vídeos? ¡Al infierno! Pues me los mandaréis a mí, los subís a YouTube sin clasificar y me los mandáis por mensaje privado a mi canal de YouTube ¡Ojo! La calidad HD Eso es, mandárselos a apoyo, ¿vale? Ojo, apoyo, todos a su canal Y acordaros, sin clasificar, o sea, sin monetizar ni nada de eso Y pensaréis, ¿y para qué voy a mandar un vídeo yo a estos? ¡CICOS! Ojo, 100.000, 100.000 monedazas, ¿vale? Para el ganador Así es que ya sabéis, primer concurso de top, que será de goles Mandar el gol que vosotros queráis, cualquiera, ¿vale? Y después escogeremos, pues no sé, pues entre 10 o 15, los 10 o 15 mejores saldrán en un vídeo recopilatorio ¡Ojo! El primer top seguramente será para mí, porque me tío el otro día un gol de sombrerito y... ¡Me la voy a autodar! No, es broma, es broma Ya sabéis, mandar los goles, así que... ¡Un saludo! ¡Y adiós!